Yo quiero hablarles de algo que es muy importante. Nosotros vimos y entendemos ahora que tenemos un propósito, ese le pongo en dirección a mi vida. El propósito no es nuestro, es de Dios. ¿Amén? Es su gloria. Y entendimos que la iglesia tiene una identidad, es Cristo. Pero hay algo más. Dios le dio una misión a la iglesia. Una misión. En la palabra de Dios está descrita como la gran comisión. ¿Amén? Y, miren, yo, para poder entender si Cristo es la iglesia, todo tiene que ocurrir como Él es. Todo tiene que interpretar su persona, ¿verdad? Entonces, esto les va a ayudar un montón, ¿verdad? Porque la iglesia tiene que ser como Cristo. Porque es Cristo. Entonces, yo, cuando miro el ministerio de Jesús, veo que el ministerio de Jesús es transversal y es divergente. Eso explica algo que se nos tiene que revelar. O sea, si Jesús hubiese construido la iglesia como la construimos nosotros, hubiese comprado un terreno. ¿Me entienden? Hubiese alquilado un local. Y la manera en que hubiese crecido la iglesia sería comprando el terreno al lado o mudándose a un lugar más grande y trayendo la iglesia a los edificios. Pero Dios no lo hizo así. Jesús era transversal, iba de ciudad en ciudad. Y era divergente. O sea que el Evangelio se extendía hacia afuera. Por eso Jesús decía, yo estoy fuera del campamento. Cuando Él dice, yo estoy fuera del campamento, y está diciendo, vengan a mí, está diciendo, salgan. No se puede iluminar adentro de una caja. ¿Me entienden? O sea que, cuando yo leo lo que Dios llama la gran comisión, dice, ¿cómo dice? Y dice, id por todo el mundo. Esperen, esperen. Ya arrancamos mal. ¿No es cierto? Porque la palabra que el Señor utiliza es id. No inviten. Vayan. ¿Sí me entienden? Es vayan. O sea, es hacia afuera. Es ir en busca del perdido. No esperar que vengan. Abrimos la tramperita. Ponemos un llamador. Y vemos si entran. No, no, no. Vayan. Prediquen el Evangelio a toda criatura. Hagan discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Amén. Vieron que uno predica el Evangelio, la persona se convierte, y ¿cuál es el paso siguiente? Hacerlo discípulo, enseñándoles todo lo que el Señor nos ha enviado. Ya eso es un problema. Vos, predica el Evangelio. La persona se convierte y dirá, ¿qué? Lo tenés que guiar. Lo tenés que disipular, ¿verdad? Lo tenés que hacer discípulo de Cristo, no tuyo. ¿No es cierto? Y vos venís de trabajar todo el día, cansado, muerto, querés descansar, y tu esposa te dice, hay que ir a ver a tal. Renunciás a tu cansancio, genuinamente ganado, ¿verdad? Tu descanso, ¿para qué? Es por el tesoro. Y te vas a ver a aquel. Esa persona que se convirtió, le mostró a Cristo a toda su familia y se convierte toda su familia. Más problema. ¿Verdad? Y a medida que se va extendiendo, nuestra vida no tiene otro propósito que no sea el de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque es capaz que alguien que cocina, comoda las sillas, toca en el grupo de alabanza, no sé, cualquier cosa que uno tenga que hacer, el maestro de escuela dominical, cree que está haciendo lo que Dios espera de él. Cree que le está sirviendo. Bueno, si eso fuera así, habría que redefinir la gran comisión. O sea, tendríamos que decir ir por todo el mundo tocando en los grupos de alabanza. Ir por todo el mundo acomodando las sillas. No, no, no. La gran comisión siempre dice lo mismo y nunca va a decir otra cosa. Le voy a dar un ejemplo para que ustedes lo puedan entender fácil. Supónganse que ustedes trabajan en un lugar. Tienen un jefe. Y su jefe les dice, ¿me podrías traer un cafecito? ¿A qué no saben qué hace un hijo de Dios? Lo hace. ¿Por qué? Porque Cristo en mí es la manifestación de su persona. El cristiano es amable siempre con todos. Escuchen, eso alegra al corazón de Dios porque interpreta a su hijo. El padre ve la manifestación de su hijo. Amén. O sea que cuando uno sirve en el grupo de alabanza, acomoda las sillas, lava los baños, qué sé yo, Dios se alegra. ¿Por qué? Porque eso interpreta a su hijo. Expresa su corazón. Es un corazón de entrega. Un corazón de servicio. Amén. Eso está bien. Dios se agrada. Pero cuando vos terminaste de servir el café, ¿qué te dice tu jefe? Abonate a laburar. Abonate a laburar. Porque ese no es tu trabajo. En la iglesia servimos el café y está bien. Pero nuestro verdadero trabajo está allá afuera. Donde están los perdidos es donde está Jesús. Porque en el único lugar donde realmente hace falta la luz es donde hay tinieblas. Ahí es donde tenemos que iluminar. Por eso el cristiano, el hijo de Dios, es alguien especial. Que transforma el lugar donde vive, donde juega, donde come, donde estudia, donde trabaja, donde vive. No sirve a Dios en la congregación. Su vida es un culto racional. Expresa a Cristo. Yo le pregunto a veces a jóvenes, ¿verdad? Si, bueno, ¿y estás predicando en la facultad, en el colegio, en el trabajo? Y dicen, no, bueno, a mí me cuesta un poco. No se puede mucho predicar en ese lugar. Bueno, pero lo importante es el testimonio. Dale. ¿Qué me venís a chamullar? ¿Qué es lo importante de hacer el testimonio? ¿De verdad me hablas? El testimonio es lo obvio, es lo mínimo, es lo básico para alguien que ha sido regenerado por el amor de Dios. Jesús dijo, yo nací para dar testimonio de la verdad. Nosotros que estamos en Cristo entendemos cuál es nuestra identidad. La identidad de un pueblo que sabe para qué nació. Nacimos para brillar con la luz del Evangelio. Amén. Y Pablo le dice a Timoteo, predica tiempo y afuera de tiempo, que todas tus palabras estén saturadas del Evangelio. ¿Sabes por qué, Timoteo? Porque van a aparecer hombres sensuales que le van a decir a la gente que Dios ama darle lo que a ellos les gusta. Y muchos se van a ir de tu lado, pero se van a ir buscando, no a Cristo. Van a amar a la gente, pero no a Cristo. Que esto no te disuada, no es una señal de tu fracaso. Predica la palabra. Timoteo, cumple tu ministerio. Amén. Yo me voy a saltear un montón de cosas, porque voy a terminar. No quiero hablar mucho. Pero quiero darles un par de ejemplos que nos va a ayudar a poder entender. Nuestro hijo nunca se había ido de nuestro lado. O sea, él vacacionaba con nosotros. Y en un momento determinado, él me dice, papá, yo quiero irme de misionero, quiero irme. Y yo dije, ¿y dónde hijo? ¿Qué te dijo el Señor? El Señor me habló del sudeste asiático. Le digo, pero eso queda en la otra parte del globo terráqueo, usted lo mira. Y yo le dije, bueno, vamos a orar. Y nos pusimos a orar y el Señor confirmó. Y yo dije, que él se vaya a Camboya. Y cuando el Señor confirmó, yo dije esto, Señor, es algo que tengo bien en claro. Pero mi hijo no es mío, es tuyo. ¿Sí saben eso los papás? ¿Saben qué quiere decir eso? Que ustedes no pueden educar a sus hijos como ustedes quieren. Porque no son de ustedes. Lo tienen que educar como Dios quiere, porque son de Él. Así que el Señor, mi hijo no es mío, es tuyo. Hacé con Él lo que quieras. Si Él tiene que viajar, bueno, allá irá. Cuando tomamos esa decisión, mi hijo viene y me dice, papá, Dios me mostró el infierno. Dije, ¿qué? Sí, me mostró el infierno. Es terrible, papá. Al otro día, otra vez. Al otro día, otra vez. Y me dice, papá, no puedo estudiar, no puedo trabajar. Las imágenes me vienen en la cabeza. Todo el tiempo estoy perturbado. Y yo no entendía qué estaba pasando. Hasta que un día, después de dos meses, me dice, papá, por favor, ¿puedes venir? Él recién se había levantado. Me voy, me siento en la cama con Él. Y Él me dice, papá, otra vez el Señor me mostró el infierno. Me dice, papá, el infierno es tremendo. Hay lugares terribles para los adúlteros, para los fornicarios. Hay un lugar tremendo, papá, me dice, para los que enseñaron que no había infierno. Me dice, papá, el infierno es un lugar donde la gente nunca deja de llorar. Y me miró a los ojos y me dijo, papá, tenemos que ir en busca de los perdidos. Y yo dije, entendí. Ahora sé por qué el Señor le mostró el infierno. Él le estaba mostrando a mi hijo lo que Él sufre por los perdidos. Su mismo dolor. La misma urgencia. Escuchen, el Evangelio es urgente. Yo pensaba en que una vez apareció un muchacho. Estábamos presentando un congreso de Espolite que se hace todos los años en Estados Unidos. Y me pidieron la publicidad y fuimos a preparar ese evento. Y ahí apareció un testimonio que yo nunca había escuchado. Y me introduje en esa experiencia. Un muchacho joven, 22, 23 años. Dios los lleva a predicar al mundo musulmán. Y yo digo, ¿cómo es eso? Por favor, todos sabemos hoy, cientos de miles de nuestros hermanos muriendo, decapitados, asesinados. Solo por no negar su fe en Cristo. Y yo, ¿cómo hacen ustedes? No, nosotros no podemos predicar. ¿Y cómo hacen? Bueno, aprendemos su idioma, su cultura, pasamos años. Y cuando recién llegamos a tener un vínculo muy, muy, muy estrecho, muy, muy estrecho, entonces le predicamos el Evangelio. Y un día, miren, ya nos vamos, ¿eh? Un día él invita a una compañera de trabajo y viene con su novio. Y vienen a su departamento. Y él, en la heladera, tenía una supuesta cara de Jesús. Y cuando este muchacho entra al departamento y mira hacia la heladera, dice, ¿quién es esa persona? Y él se queda de lado porque dice, si yo le digo quién es, me matan. Y él le voy a decir, dígame, ya, ¿quién es esa persona? Y él dijo, si yo le digo que es mi tío, le voy a estar mintiendo. Y si le digo quién es, me pueden matar. Así que él le dijo, mira, yo te voy a decir quién es, pero si vos me decís primero, ¿por qué querés saberlo? Y él le dijo, porque hace diez días que ese hombre se está apareciendo en mis sueños, diciéndome que él tiene un agua de vida para hacerme probar que sólo en él lo puedo encontrar. Es que cuando uno asume riesgo por el amor de Cristo, el que hace la obra es Él. Él nos introduce en el milagro del Evangelio, la urgencia del Evangelio. Y voy a terminar con esto, dos minutos, un librito así chiquito, que se llama Mañana moriréis. Dos chicas, adolescentes, 19, 20 años. Y digo, aclaro que era adolescente porque hoy la adolescencia se tiró como hasta los 45 años, ¿verdad? Bueno, y empiezan a orar, Dios le dice a Albania, ¿qué es Albania? ¿Qué es Albania? Entonces, buscan y encuentran que Albania es una nación completamente atea. Orgullosamente atea. No hay señales de Dios en Albania. Los cementerios no tienen cruces, no hay señal de Dios. Atea completamente. Y el que predica va a un campo de ejecución. Los matan. Digo, pero Señor, vamos a ir ahí, no podemos predicar. Nos van a matar. Dijeron, bueno, pero Señor, vamos a seguir orando, a ver si confirma. Siguen orando y el Señor dice, Albania, Albania. Y ella dice, Señor, ya entendimos que nuestra vida no es nuestra, que fue comprado a precio de sangre. Es tuya. Así que si vos querés que vayamos, ahí vamos. No podían llevar Biblia, así que compraron folletos y empezaron a pegarse folletos con cinta de pegar en todo el cuerpo. Y así pasaron al aeropuerto por inmigración, pasaron, pasaron y entraron a Albania. Cuando llegaron a Albania, empezaron con los folletos a hacer rollitos bien chiquitos y los ponían entre las plantas, en los bancos de las plazas públicas. Se iban a cien metros de ahí y empezaban a orar y decían, Señor, trae a la persona, trae a la persona, trae a la persona. Las personas venían, agarraban los papeles, los miraban, se los guardaban y se iban. A los dos meses el servicio de inteligencia las encontró, las descubrió y se las llevó presas y empezaron a torturarlas. Y lo que más me impactaba era el testimonio de ellas. Porque ellas decían, cuanto más nos torturaban, más gloria, más gloria, más gloria. Y entonces ellas decían, ellos nos gritaban y era como si tuviéramos una burbuja alrededor nuestro. Ellos se ponían nerviosos y nosotros sentíamos una confianza, una paz indescriptible. Hasta que el jefe de seguridad dijo, bueno, se terminó, mañana van a morir. Así que las agarraron el otro día, las subieron a un vehículo, las llevaron derecho al campo de ejecución. Y cuando estaban por llegar al campo de ejecución, en vez de doblar a la izquierda, doblaron a la derecha. Y ahí estaba la frontera, una larga cola. Y en vez de hacer la cola, la esquivaron. Y empezaron, empezaron a pasar por el servicio de seguridad, los militares, inmigración. Pasaron y ellas decían, es como si ángeles hubiesen hecho invisible el auto. Nadie nos miraba. Y pasaron y pasaron y salieron de Albania. Pasaron años y ellas decidieron volver a Albania. Yo pienso, no solo porque el Señor las llamó, sino porque son mujeres. Bueno, volvieron. Y cuando ellas iban caminando por las calles de Albania, un hombre se les para adelante y les pone la mano así y les dice, ustedes no saben quién soy yo. Ellas le miran y le dicen, no, disculpe Señor, la verdad no sabemos quién es usted. Y él le dijo, yo soy la persona que les dijo a ustedes que mañana iban a morir. Pero ahora soy cristiano. Y soy pastor. Escuchen. Hace 25 años que Albania sacó de su constitución su condición de atea. Y hay más de 150 iglesias en Albania. Solo por dos adolescentes que decidieron vivir el Evangelio como Dios dice que debe ser vivido. ¿Qué les parece? El que quiera ganar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a hallar. Amén. Cerra tus ojos donde estás. Decirle Señor, mi vida ya no es mía, es tuya. Me compraste pagando el precio más alto que jamás se haya podido imaginar. Aplastaste a tu Hijo en una cruz para que yo yendo a esa cruz me encuentren con tu amor, con tu salvación, tu redención. Soy tuyo. Soy tuyo. Envíame. A donde quieras. Estoy dispuesto, Señor. Soy parte de tu propósito. Soy parte de tu plan. Me comprometo a tener las valijas preparadas, Señor. Envíame. Envíame aquí. Envíame aquí. Estoy dispuesto. Por favor, hacelo conmigo. Quiero vivir para tu gloria. Dios mío, pasa tu mano por cada uno de mis hermanos y no la quites hasta lograr tu propósito en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. Lo vamos a hacer. Amén. Amén.